El trabajo del Gobierno de México en busca de la autosuficiencia alimentaria y el rescate del campo, la reorganización de los subsidios a favor de los productores de pequeña y mediana escala y los esfuerzos que realizan juntos técnicos, científicos y productores en favor de la transición agroecológica deben conceptualizarse como un principio, un arranque para modificar y cambiar de raíz los efectos de 70 años de hegemonía de la Revolución Verde, afirmó el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura, Víctor Suárez Carrera. Esta tarea está dando ya resultados positivos en términos de mayores rendimientos y alimentos saludables, así como menores costos, y se requiere continuidad, por lo que es necesario garantizar la permanencia de la Cuarta Transformación, señaló el funcionario al participar en las jornadas académicas, maíz transgénico y soberanía alimentaria. En el encuentro organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Víctor Suárez destacó que el proceso de cambio iniciado en el actual Gobierno ha implicado agrupar los subsidios al campo en pocos programas, con un enfoque de apoyos directos sin intermediarios y orientado hacia la productividad, donde se considera el potencial de crecimiento y rendimiento de los productores de pequeña y mediana escala, quienes son responsables del 54% de la producción nacional agrícola y del 85% del empleo rural. Además, dijo que las políticas actuales descartan conceptos de extensionismo ligado a los agroquímicos y a los paquetes tecnológicos y establece, en cambio, el paradigma del acompañamiento técnico como un mecanismo donde se respetan y aprovechan los saberes campesinos de la mano de los conocimientos técnicos y científicos, en el que se habilita al productor a reproducir sus semillas y elaborar sus bioinsumos con materiales locales. En las jornadas realizadas en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo de Antropología, el subsecretario destacó que en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la política para el campo se encamina hacia la soberanía alimentaria, la cual, junto con la energética, son los pilares de la soberanía nacional. En ese marco, sostuvo que se trabaja en favor de la autosuficiencia alimentaria, de insumos y de tecnología para el campo, se transita hacia sistemas agroecológicos sin transgénicos ni glifosatos, se apuesta por la salud alimentaria familiar, comunitaria y nacional, y se busca que los que nos dan de comer coman y vivan bien, todo ello con un enfoque de derechos humanos. Noticias TVT.